Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y aquí os traigo un nuevo, bueno esta vez una serie nueva que se llamará Calentando Motores Calentando Motores para Black Ops 2 y bueno, sí, tengo una capturadora HD y podré subir de vez en cuando Call of Duty y otros juegos que me digáis Que os gustaría que subiese y la verdad no todas las partidas serán serias como esta, la verdad esta es un 30 a 1 en contra todos Con el L96 a 1 que realmente lo utilizo en 7 ocasiones o 8 de las 30 bajas, las otras son con el artillero, el Hewi y el otro de 11 bajas Y bueno, pues la verdad esto es lo que subiré de vez en cuando, alguna partida realmente buena que espero que os guste y tal Ya me dejaréis en los comentarios si os gusta y bueno, creo que esto servirá para dar un paso más adelante en el canal Poder subir Xbox me proporciona una gran ventaja y podré subir más variedad de juegos y más tipos y modalidades de pasar el rato y de divertirse Porque a veces en el ordenador y teniendo un iMac como tengo yo es un poco limitado y tengo problemas al grabar Pero ahora con la capturadora que es compatible con el Mac es la, para más información es la del Gato La del Gato HD Game Capture Y la verdad muy contento, muy, funciona las mil maravillas Y realmente creo, graba genial, graba genial como estáis viendo y esto no es la resolución máxima Entonces cuando esté en mi ordenador que aún tengo que acabar de instalarla, hoy es el primer día que la tengo Subiré la resolución, creo que se ve genial de momento, se ve genial Y imaginaos si se puede ver mejor, se puede ver como si estuvieras jugando en una pantalla Full HD Así que, de maravilla Y bueno, pues de momento quiero dar las gracias por todo lo que estáis haciendo La verdad es genial tener un canal y ver que todo va saliendo bien de momento Y bueno, para hablar un poco del gameplay, es un gameplay con el LED 96 a 1 Voy con Fantasma, evidentemente en Contra Todos no te lo puedes jugar con el carroñero Porque está lleno de... ¿Veis? Aquí una jugada, me escondo y ¡pam! La cuchillada La verdad esa jugada es muy improvisada Pero aquí realmente me sale un tío sin el Blackbird que no me lo marcaba O yo no me he fijado y me ha pegado un susto cuando me iba a esconder aquí para tirar el... El esto, el... El Gunship, que es que lo tengo en inglés, lo compré en Irlanda Y pues eso, me mata y me he quedado... Ya me ha jodido el gameplay, porque la verdad me iba a salir un 30-0 Pero bueno, un 31 no está tampoco nada mal Y bueno, pues subiré también cosas a Franco Intentaré subir algún clip, algunos montajes, cosas de estas En las cuales creo que vais a disfrutar bastante Intento mejorar día a día con el Franco Creo que ya empiezo a ser mucho más bueno Pero bueno, esto es, digamos, un primer test Que valoréis la captura ahora, que tal se ve y tal Y bueno, pues... Intentaré, como siempre, mantener el gameplay diario Y esta vez con la captura ahora creo que me será más fácil Porque con el ordenador, editarlo y todo esto es, de verdad, un trabajo importante Y bueno, espero que os esté gustando Yo de verdad aún estoy flipando mientras estoy grabando esto Con la calidad de la captura ahora Y bueno... ¿Cuántas veces? He dicho muchas veces, bueno, ¿no? Creo La verdad no... La verdad es que... Me falta práctica aún, pero creo que... Todo esto saldrá súper bien Y nada, pues aquí me tenéis haciendo las últimas bajas con el artillero El artillero que soluciono rápido Creo que esta es la penúltima o antepenúltima baja Esta es la última y aquí gano Y se acaba el gameplay Nos vemos y hasta pronto chicos Chao ¡Volvido! Chao 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 Gracias.